El director general del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Héctor Rivero Borrell, adelantó que se encuentran en pláticas con el equipo del cineasta Tim Borton para traer en 2017 una exposición que compile los dibujos y bocetos de sus películas. El hombre es un artista, no nada más como director de cine, que es la obra que normalmente muchos conocemos, pero también él dibuja, él pinta a sus personajes, él hace acuarelas, bocetos a lápiz, entonces de veras es un artista muy, muy completo y eso es lo que queremos mostrar. La exposición se presentaría alrededor de noviembre, en el marco de la celebración del Día de los Muertos en México. Todas las películas que he hecho sobre este tema y todas las calacas, que seguramente está inspirado en México, muchas de sus películas tienen ese humor mexicano, entonces la idea es traer una exposición en donde se hable obviamente de las películas, donde la muerte es el personaje principal, pero también todos los dibujos, todos los bocetos que ha hecho, para muchos de sus otros personajes y muchas de sus otras películas. Asimismo, señaló que en congruencia con la diversidad del público que visita el museo, se tiene preparado para el año entrante un programa variado, que incluye exposiciones de colecciones privadas, homenajes a diseñadores y artistas contemporáneos, como Ernesto Pausen y Mario Martín del Campo, así como las ya tradicionales bienales de cerámicas y cartel, y la exposición World Press Photo 2017. Seguramente habrán oído hablar que ya inició el año dual México-Alemania, entonces con apoyo, aquí nuevamente hago un agradecimiento a muchas de las embajadas que continuamente nos apoyan con proyectos, en esta ocasión y con motivo de este año dual, la Embajada de Alemania nos está apoyando para traer una exposición de un arquitecto de nombre Hannes Meyer. Lo interesante, bueno hay varias cosas interesantes en todo este personaje, una de ellas es que fue de los directores de la Bauhaus, el año que entra se cumplen 120 años de una muy importante migración japonesa a México. Entonces vamos a tener una exposición de arte de Japón que está en colecciones mexicanas. De todo, de todo, ahora sí que podemos hablar de, nuevamente, de todas esas cosas bonitas, no solo pintura, no solo grabado, que hay cosas de grabado maravillosas, pero también objetos de uso cotidiano como pueden ser cerámica, jarras de té. Al realizar un balance de lo que significó este 2016 para el museo, su director reconoció que aunque con una afluencia de visitantes anual por debajo del año anterior, el saldo es positivo al haber reaccionado rebasado la cifra de 200.000 visitantes. Con información de Susana Cerezo y Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone. Notimex.